Siguiendo con el tema de aletas de enfriamiento o superficies extendidas, he tomado este ejercicio del libro de transferencia de calor de Marrique, el capítulo 2, específicamente el problema 1, que dice lo siguiente. Imagina dos varillas muy largas y muy delgadas del mismo diámetro y expuestas al medio ambiente, ambas están adheridas por uno de sus extremos en una superficie metálica muy caliente. Una es de aleación de aluminio, con K igual a 177 W sobre metro Kelvin, y la otra de un material desconocido. Se sabe que la varilla de aleación de aluminio a 40 cm de su base registra una temperatura igual a la del material desconocido, 20 cm de su base, determina la conductividad térmica del material desconocido. Bueno, aquí tengo las dos varillas, aquí aclaro de que pues ambas varillas, aunque he denotado con diámetros diferentes, pues ambos diámetros son idénticos, y aquí lo agrego. Diámetro 1 es igual a diámetro 2, y bueno, aquí no hay necesidad de distinguir entonces de los perímetros convectivos, como de la varilla de transferencia conductiva, que de hecho son constantes a lo largo de toda la varilla, y podemos desprender que para ambas varillas el perímetro convectivo es P, y el área de conducción es A, y aclaro, ambos valores son constantes dado que es una varilla de excepción circular. Están expuesta a una temperatura TW, uso su índice para denotar si me refiero a la varilla 1 o a la varilla 2, véase que lo hago con la temperatura, y en este caso T1 y T2, pues corresponde a la misma temperatura para estas dos posiciones distintas. Pues bueno, escribiremos la ecuación general para este tipo de sistemas, que dicta que bueno, Teta es igual a T menos T infinito, aquí pues T representa ya sea T1 o a T2 del sistema, aquí aclaro, ¿no?, que este T1 corresponde a 40 centímetros, y este T2 corresponde a 20 centímetros. A lo mejor se podría creer que no es específico, pero sí es específico a esas posiciones. Entonces, la ecuación general dicta que la segunda derivada de Teta respecto a X, vean que no pongo su índice porque quiero obtener primero una expresión general, y luego usaremos su índice para integrarlo para cada varilla. Entonces, pues hay que agregarle 1 sobre A de la derivada de A respecto a X, la derivada de T respecto a X, menos H por el perímetro del sistema, la conductividad, el área, y T. De igual con la conductividad, no especifico a qué varilla me refiero, quiero obtener primero la solución general. Sabemos que es excepción transversal constante, quiere decir que el área es constante, igual que el perímetro, lo agrego. Esto, pues, tiene excelentes implicaciones porque significa que la derivada de A respecto a X vale 0, y esto se simplifica bastante. De hecho, pues, aprovecho para establecer M cuadrada como HP por K, aprovechándome que P y A son constantes dentro del sistema. Bueno, la solución se vuelve bastante simple. Y, pues aquí en vez de usar la forma de funciones hiperbólicas, utilizaremos los exponenciales. La solución propuesta de este sistema es muy simple. Se establece que es igual a A, una exponencial a la menos MX, más una constante B, por una más exponencial a la MX. Aquí, pues, aclaro que bajo esta circunstancia, cuando la varilla es muy larga, nosotros sabemos que, pues, la temperatura de la punta debe encontrar el equilibrio. Si nosotros sustituimos esta propuesta de conexión de frontera, nos daremos cuenta de que, cuando ponemos longitud infinita en el segundo término, tenemos el inconveniente siguiente. En el límite de cuando X tiende al infinito, tenemos que, en esta situación, este término tiende al infinito. Y no nos conviene, porque la diferencia en temperatura no puede ser infinita. Esto implicaría que se esté incrementando. La única manera de desestimar esta solución es indicar que B vale cero para no tomarla en cuenta. Entonces, bajo estas condiciones, la solución propuesta obedece esta forma, que satisface adecuadamente la condición de frontera, que para una varilla muy larga, la temperatura de la punta está equilibrada con el fluido que lo rodea. Véase que si yo sustituyo infinito aquí, este exponencial tiene cero, y por lo tanto, teta es igual a cero, y satisface adecuadamente dicha condición de frontera. Sin embargo, C también, y por otro lado, y cuando X vale cero, pues teta tiene que ser la temperatura de la pared, que está definida como TW menos T infinito, para ambas varillas. Entonces, bueno, esto significa, tomando la solución anterior, que esta es teta W, A elevado a la menos M por cero, y aquí pues descubrimos que A equivale simplemente, a la diferencia de temperaturas entre la pared, y el medio del fluido. Y esto pues se simplifica bastante, a una solución, muy simple. Nos queda de la siguiente forma. La diferencia de temperaturas, en cualquier punto es igual, a la temperatura máxima, que hay entre la varilla y el fluido, a la exponencial de menos M, X. Y esta ecuación, pues define la distribución de temperatura del sistema. Bueno, ahora tengo que adaptar esta expresión, para cada una de nuestras situaciones. La primera es, que para la varilla 1, simplemente escribo, Teta 1, Teta W1, y necesito escribirlo 1, no depende de la varilla en sí, sabemos que la diferencia de temperatura entre TW, y el medio, lo puedo utilizar. Eso sí, M, tengo que tener cuidado, aquí sí M1, porque, bueno, M está definida en términos, de la conductividad, y la conductividad distinta, para cada material, y pues cada uno, va a tener su propio valor de M. Y claro, la coordenada, X1. Lo mismo pasa con, la otra función. Y bueno, ¿qué nos dice, nuestro sistema, que cuando T1 y T2, son iguales, en estas posiciones, pues lo que va a ocurrir, es que Teta 1 y T2, también son iguales, de hecho, si nosotros restamos, de infinito, a ambas expresiones, llegamos a la conclusión, que T1 y T2, son iguales, quiere decir, que estas dos expresiones, tienen que ser iguales. Entonces, pues aplicamos esta igualdad, y bueno, de este, esto nos va a llevar, a que, pues, como ambos tienen, T2 en ambos lados, pues lo que es igual, son los exponenciales. Y bueno, la única manera, que sea igual, realmente, es que estos argumentos, que ven aquí, pues tienen que ser idénticos. Bueno, esto lo podemos expresar, de una manera, es más explícita, pues hay que entender, que pues, corresponde, para cada una varilla, tanto H, P, K y A, aquí aclaro, que H, es el mismo coeficiente, para ambas varillas, y ambas varillas, tienen el mismo diámetro, por lo tanto, comparten el mismo perímetro, y el mismo área, de transferencia conductiva. Lo único, que distingue, entre una varilla, y otra, es la conductividad. Entonces, dicho eso, escribiré lo siguiente. Simplificamos, y obtenemos, una relación, muy simple, para obtener, la conductividad térmica, del material desconocido, que sería, K1, por X2, entre X1. Bueno, aquí voy a aprovechar, este espacio, para concluir el ejercicio, no me preocupo, por las unidades, son consistentes, a pesar de que están, en sistema, de unidades distintos, uno en internacional, otro en CGS, entonces, lo escribo con unidades, para que vean, que no pasa nada. Entonces, X2, pues, equivale a 20 centímetros, y, pues, X1, equivale, a 40 centímetros, y, por lo tanto, la conductividad buscada, pues, es la mitad, de la conductividad, del aluminio. Esto, fíjense, que tiene mucho sentido. como el aluminio, presenta una mejor conductividad, quiere decir, que, la transgencia de calor, es más efectiva, a lo largo de la varilla, y es posible, tener temperaturas, altas, o similares, a la pared, a distancias más lejanas, de la base, mientras que materiales, con conducción de calor, pobre, pues, la conducción de calor, se limita debido, a que rápidamente, se disipa, y las temperaturas, altas, pues, seguramente, estarán también cerca, de la base, muy diferente, al caso del aluminio, ¿no? En este caso, pues, es un material, que tiene la mitad, de la conductividad, del aluminio. Muchas gracias, por su atención.